Para Davis Patterson, ayudar a papá en la cocina es un ritual diario. Pero no solo está aprendiendo sobre nutrición y a preparar una comida, pero está adquiriendo hábitos que le prepararán para entrar al colegio. Kirsten Bobb, de la Universidad de Illinois, y sus colegas en la Universidad de Auburn determinaron que una rutina familiar que se inicia tan pronto como a los 14 meses de edad puede predecir la preparación de un niño para entrar en preescolar. Bobb y sus colegas analizaron información sobre más de 3.000 niños y determinaron que aquellos que seguían una rutina diaria tendían a presentar menos hiperactividad y mal comportamiento. Asimismo, una mayor rutina también se traducía en mejores aptitudes para el estudio. Bobb ayuda a los padres a crear rutinas familiares, haciendo uso de gráficas de las actividades y tareas, concentrándose en las más importantes. La familia Patterson emplea los dólares de Davis para recompensar las tareas realizadas o un buen comportamiento. Les informó Rosa Morales.